Esta vez voy a cantar el canto, Jesús es mi pastor. Que Dios los bendiga. Jesús es mi pastor, nada me faltará, todo por el amor. Él me tiene y me da, Padre Nuestro que estás, aquí en mi corazón. No te alejes jamás, aunque sea un pecador. Yo creo en Jesucristo, para llegar al cielo, por la fe que yo tengo. Porque Él siempre fue bueno. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Yo quiero orar por ti, con todo el corazón. Dios quiere eso de mí De todos pide amor Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Por la fe que yo tengo Porque Él siempre fue bueno Aleluya 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 Aleluya